Bien, estamos acá con Débora Plaste en la presentación del libro de Bernardo Luchamatea, Días Emocionales. ¿Cómo influyó este libro en tu vida? No tengo ni una experiencia de terminar este libro en particular, pero sí me parece que es importante el trabajo que hace Bernardo con los libros, con las charlas, con su página, con la posibilidad que le da tanta gente que a lo mejor necesita que alguien lo escuche. Y también además de la oreja que él pone, que le muestre una serie de caminos como para poder salir de una situación determinada. Y me parece que es muy útil, está muy buena y además es de buena gente, Bernardo. Bueno, Débora, la historia extraña está... Todavía no la recomiendo, ¿sabes que no? No, la vemos, bueno, que está para recomendar. Sí, sí. Pero ya en todos los proyectos está en C5N, C5N, Radio 10. Estuviste esa presentación de voluminar, como anfitriona, porque presentaste su colección antes de que yo. Es cierto, está de Comorín también, que es una amiga y apoyándola, que es una creativa, así que contenta. Bueno, Débora, muchísimas gracias para Mundo de Basí, un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias.